ahora vamos a tejer la manga del ropón de nuestro niño dios de 15 centímetros empezamos tomando nuestro hilo y uniendo en el ojito que pusimos de aumento en la parte de la sisa metemos nuestro gancho y vamos a tejer dos cadenitas para un punto alto incompleto tomo mi gancho y lo voy a meter en esta parte donde se tejió un punto alto entre este punto alto tejemos un punto alto incompleto y aquí unimos los dos para tener un solo punto seguimos voy a tomar en esta parte me tomé gancho hago igual un punto incompleto y el primer punto alto y al tener los dos vuelvo a cerrar todo junto ya tenemos dos grupos de dos puntos altos cerrados voy a hacer el tercero son tres en total aquí les muestro en esta parte donde tenemos el ojito de la sisa aquí levanté un punto alto tenemos uno dos y tres seguimos tejiendo los puntos altos hasta llegar a la parte donde empecé para cerrar nuestra vuelta antes de cerrarla vamos a llegar a la parte donde también se tienen que hacer esas tres disminuciones cuando nos queden tres puntos altos antes del abaniquito que hicimos para la para el canesú empezamos vamos a hacer un punto alto incompleto 2 cierro nuevamente un punto alto incompleto un punto alto incompleto 2 y cierro lazada vamos a hacer un punto alto aquí en la parte del centro de este punto alto un punto incompleto otro otro en el centro del ojito donde iniciamos la vuelta cierro voy a agregar una cadenita y metemos el gancho donde cerré los primeros puntos con punto deslizado cierro la primera vuelta nos queda de esta manera ahora voy a seguir con la otra vuelta vamos a revisar la manguita que ya tengo terminada en la vuelta número 2 haremos esto subimos y hacemos un punto alto en cada punto alto ahora vamos a tejer también les guío aquí en el vídeo la vuelta número 3 vamos a hacer el punto en v dejando un punto alto cuando cerremos la vuelta dejamos un punto alto damos toda la vuelta dejando un punto alto un punto en v aquí en esta parte que es el final me sobra un punto alto así que vamos a hacer el punto en v entre dos puntos altos en total no tienen que quedar siete puntos vamos a hacer tres puntos en v lo vamos a hacer la última llevará dos cadenitas de separación en lugar de uno como las dos vueltas anteriores al final vamos a tejer la conchita que hace juego con el ropón con su orilla así de esta manera nos luce nuestra manguita esta es la que ya tengo terminada y aquí les muestro para que seguí en hasta este momento ya llevo el punto en v terminado y por último haremos las conchitas aquí donde cierras la vuelta hacemos una cadena tomamos hebra y en cada punto en v vamos a tejer lo que son siete puntos altos la unión con medio punto se va a tejer entre cada punto en v uniendo aquí con medio punto nos queda así la primera conchita tejo la segunda igual con siete puntos altos todo esto lo vamos a hacer en cada punto hasta terminar nuestra vuelta medio punto y cierro cerramos la vuelta uniendo donde pusimos la cadenita de inicio con punto deslizado cortamos nuestro hilo y acomodamos y escondemos muy bien el sobrante y les voy a mostrar aquí de qué manera luce el roponcito terminado ya que con sus dos manguitas en otro tutorial les voy a subir el gorrito y les voy a subir unas fotos ya con con todo terminado bien vestido nuestro niño dios es de 15 centímetros este niño dios lo compré el año pasado en 2023 tendrán también el tutorial de su gorrito así que pronto lo van a encontrar en mi canal yo se los estaré compartiendo en la página y en mi perfil de facebook no olviden comentar y darle me gusta cuídense mucho y hasta pronto gracias gracias